Hola a todos los amigos de Meet Miami, estaremos volando en este lugar Smith Walosky, un restaurante ubicado en Miami Beach, así que disfrute de estas bellas imágenes. Disfrute de estas hermosas vistas en Miami Beach, un lugar paradisiaco que usted no podrá dejar de disfrutar, así que si usted nos está viendo por este canal, suscríbase y si usted está suscrito, déjenos un like y también compártelo para que otros amigos también puedan disfrutarnos, verdad? Así que recuerda, déjame un like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!